Pues bien, mi intención no es ser un líder, mi intención es simplemente usar los talentos que Dios me ha dado para servir. Decía la madre Teresa de Calcuta, decía que una vida que no es utilizada para servir a los demás es una vida desperdiciada. Entonces, aplicar también la regla de oro, algo que me han enseñado en mi casa mis padres, pues haz por los demás lo que tú quisieras que hicieran por ti y trata a los demás como a ti te gustaría ser tratado. Entonces, de esa manera, de ahí parte el principio de usar los talentos que Dios me ha regalado y poneros al servicio de los demás. Y eso, pues, te enriquece como persona, ¿no? Ayudar a tu vecino es ayudarte a ti mismo. Picarle el ojo a tu vecino, pues, es picártelo a ti mismo, ¿no? Como dicen los dichos, que son muy sabios, pero es una sabiduría muy simple. Entonces, yo creo que todos, todos dentro de nuestro corazón queremos ser héroes. ¿Qué significa ser un héroe? Hacer lo que es correcto. ¿Y qué significa ser lo que es correcto? Pues es donde viene una serie de principios, ¿no? Ser agradecido, ser honesto, ser sincero, servicial, bondadoso, caritativo, etc. Entonces, una vez que tú conoces esos principios, empiezas a aprender qué significa cada uno de estos principios y ponerlos en práctica. Y uno de esos principios es servir a los demás, sobre todo al más necesitado. Y eso es lo que me han inculcado en casa y a lo mejor me lo inculcaron desde muy pequeño, pero, pues, a lo mejor no se puso en práctica luego, luego, porque también sale un espíritu de rebeldía, un, ya sabes, un espíritu de vanidad y de egoísmo, donde te olvidas de esas cosas que te enseñan en casa, te enfocas en ti mismo y después de muchos años te das cuenta que, pues, eso te lleva a un vacío muy grande y vuelves a retomar nuevamente lo que te inculcan en casa. En el caso mío, pues, fue vivir una vida virtuosa y una vida de servicio. Salud. Salud.